Pues el otro día mirando por Aliexpress qué macetas tenían para mis plantitas, me encontré con esta maceta tan interesante. ¿Os acordáis? Es Alexander, el tarro viviente que viajaba por las tierras intermedias perfeccionando su fuerza para convertirse en un gran guerrero. Y por 10 euros pintaba muy bien. Eso sí, no creo que el vendedor supiera lo que estaba vendiendo porque no hacía ninguna referencia a Elden Ring ni en el título ni en la descripción. No como otros que ponen Elden Ring Pokémon y no sé qué más para vendértelo a casi 30 euros. Obviamente, lo compramos y aquí tenemos el unboxing para ver la calidad de este producto. Como veis, la figura viene muy bien protegida en una caja que encaja perfectamente con el embalaje de Polispán. Aquí tenemos la tapa del tarro con el escudo del árbol aureo y poco a poco sacamos a Alexander de su embalaje y vemos que pinta bastante chulo. Obviamente tiene un orificio porque no deja de ser una maceta y es una figura que, como veis, es bastante fiel a la del juego. Que por 10 euros tenéis un personaje muy carismático de Elden Ring, juegazo, en vuestra casa. Así que nada, lo voy a dejar descansar aquí con mis plantitas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!